Están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, es que alguien ha puesto en su sitio a Pedro Sánchez. Ya estaba bien. Esto parecía que no teníamos oposición. Parecía que esto era, pues, dejemos que vayan pasando cosas, a ver si cogemos el poder. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho ya basta. Y ha dicho basta por lo siguiente. Lo que no puede coger el presidente del gobierno, no puede coger, es hacer lo siguiente, amigos. Estar desde una rueda de presa desde Europa, teniendo a su mujer imputada, a su hermano imputado, a Aldama, el amigo del presidente, imputado, a Ábalos, su número dos, a punto de ser imputado, a Torres a punto de ser imputado, a Armengol a punto de ser diputada, con un gobierno salpicado de corrupción hasta las trancas, y que venga este señor a decir que Ayuso tiene que dimitir, que Ayuso tiene que dimitir, y, amigos, que la Comunidad de Madrid es el foco de la corrupción a nivel nacional. Esto no puede ser, porque, amigos, lo de Sánchez ya es de Aurora Boreal, y es de Aurora Boreal en todos los sentidos. Lo próximo que va a ser ya echar las culpas a Ayuso. Ahora va a echar las culpas a quién? Pues seguramente a Franco echará las culpas de la corrupción. Esto es un cachote. Y, claro, ayer miles y miles de personas se manifestaron en las calles. Se manifestaron en las calles para decir basta a tanta corrupción, basta a la mafia, y basta a este gobierno indigno que está destruyendo la nación, que está destruyendo el país, y, sobre todo, que nos está robando los cuartos a los trabajadores honrados. Vamos a ver imágenes de cómo fue ayer la manifestación, amigos. Una manifestación que, sorprendentemente, sorprendentemente, fue un auténtico éxito. Veanlo. Multitud de personas han participado este domingo en una manifestación en la Plaza de Castilla de Madrid, convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, elecciones generales ya. ¿Tú crees que es normal un gobierno de España que esté en contra de España? Todo que se está acabando la democracia. O sea, así de fácil. No hay nada bien. Este gobierno es un tramposo, un mentiroso, y se tiene que ir fuera de España. Miembros de la cúpula del PP han asistido a la protesta en la que han defendido la nefasta gestión del gobierno y han afirmado que la situación de nuestro país es absolutamente insostenible. La gestión del gobierno es nefasta y se vio ayer con el caos ferroviario, que no es un caso aislado, sino que, como saben todos ustedes, se va acumulando desde hace ya varios meses. Desde el Partido Popular de Madrid, como no puede ser de otra manera, vamos a estar siempre apoyando cualquier reivindicación de la sociedad civil que se haga en nuestra región, en nuestra ciudad, en aras de conseguir un país más lindo y un gobierno decente. Por otro lado, también ha participado en la manifestación el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado que su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular. Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, no eludo la pregunta, nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo. En su manifiesto, los convocantes han asegurado que no es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común. Pues ayer, una manifestación donde cientos de miles de personas, amigos, pidieron elecciones ya. Que se acabe este circo maldito, este circo de Don Pirolo que no tiene ninguna gracia. Porque, amigos, lo que pasa en España es un auténtico ataque a la democracia, un auténtico ataque a la unidad nacional y sobre todo un auténtico ataque a todos ustedes que se levantan todos los días a las seis de la mañana y tienen que trabajar casi ya ocho meses al año para pagar impuestos para que vengan luego estos y se los lleven. No solo que nos atraquen fiscalmente, nos atracan fiscalmente y luego no es para decir vamos a tener mejores escuelas, mejores hospitales. No, 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 no. Para que esta trama corrupta se lo lleve como se lo lleva. Y esto es indigno. Y ya sabemos, amigos, ya sabemos que la trama corrupta, y luego lo hablaremos, luego lo hablaremos, que le ha dicho a esta trama, le ha dicho la Fiscalía Europea, a Sánchez que el Fiscal General del Estado tiene que dimitir, que una persona imputada no puede estar juzgando a otras personas imputadas. Lo dice la normativa europea. Pero Sánchez, ¿por dónde eso pasa? Por el arco del triunfo. Y es que lo que tiene que despertar ya todo el mundo y saber la verdad, que no estamos ante un zapatero, no, no, estamos ante un sátrapa muy peligroso, que lleva a la nación directamente a una narcodictadura bolivariana, como la de Venezuela. Porque, ojo, cada día los síntomas son más graves. Y lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el Partido Popular o los determinados presidentes del Partido Popular, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid se estaba avisando. Si Sánchez no convoca la conferencia de presidentes autonómicos, no se puede ir de uno en uno a Moncloa para blanquearle. Y luego, después de que van de uno en uno, decir, bueno, si es que nos ha engañado, pues claro que te va a engañar. Lo que no se puede hacer es blanquear el caso Sánchez, el caso Begoña Gómez, el caso hermano de Sánchez, no se puede blanquear con una normalidad democrática que no existe en este país. Y es que hemos visto al presidente del gobierno atacar con uñas y dientes a un ciudadano particular, que en este caso es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una forma indigna, de una forma sin precedentes. Se ha utilizado la fiscalía del Estado hasta el punto que han revelado secretos que ese fiscal general del Estado ha tenido acceso. Y claro, cuando tú eres fiscal del Estado, tienes la obligación de determinada información no decirla a la prensa. Por eso, por eso está imputado. No es porque haya dicho la verdad, no ha dicho la verdad. ¿La verdad de qué? ¿De que ha utilizado un organismo para hacer una persecución, una cacería política a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Esto es increíble. Pero mientras tanto, amigos, mientras Sánchez duele a imputación, ha entrado en una guerra sin precedentes con la presidenta de la Comunidad de Madrid y hoy ha tenido ese rapapolvo que necesitabas. La señora Ayuso ha dicho basta, se acabó, no voy yo a Moncloa a mantener este circo de Don Pirolo, este circo de la inmundicia, este circo del terror que significa el Partido Socialista. Y le ha dado un rapapolvo sin precedentes, diciéndolas claras que en Correos no lo utilizó su novio para hacer negocios como lo utilizaba Moncloa, Begoña, Gómez, para hacer negocios y utilizando la figura del presidente del gobierno. Es increíble, amigos, lo que pasa en este país. Y ya está bien la cacería de la ultraizquierda, ya está bien. Y ojo, que es que parece que a muchos de las derechas le parece muy bien que vayan todos contra Ayuso, así nos quitamos un rival encima. Pero hombre, fijo, pero hombre, despierta si te andas al puesto, si no hace falta que quites Ayuso. Lo que tienes que hacer es ganarte el puesto, correr en el campo, sudar en el campo, que no sudas, que miras la pelota a lo lejos y luego encima tampoco tienes mucha calidad técnica. Trabaja, trabaja, porque dicen que el campo es para que lo trabaje. Vamos a escuchar el vídeo de hoy, amigos, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en su sitio a seis años de sanchismo y a toda la bruneta mediática de la extrema izquierda. Escúchenlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado acudir a la reunión bilateral con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la que se la había convocado para este viernes, al considerar que éste la ha difamado y por celebrarse tras negociar con los partidos independentistas catalanes la ruptura de la hacienda común. Así, a través de un comunicado, el gobierno madrileño explica las razones por las que ha declinado asistir a la reunión y es que, por un lado, considera que el pacto de financiación va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones. Y en esta línea, para el Ejecutivo regional, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral algunos, según señalan, y recalcan que desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse. Por otro lado, desde la Puerta del Sol han argumentado que menos de 24 horas antes de la convocatoria de la Moncloa, el presidente del gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención el día anterior en el Congreso de los Diputados. Es por todo esto que la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño con varias instituciones más. Pues ahí lo tenemos, amigos, es que hay que plantarse y hay que saber quién es el enemigo y no jugarle el caldo gordo. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando te están dando un golpe de Estado. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando un tipo está directamente su fiscal general de Estado está imputado. Aquí no podemos dar normalidad institucional cuando la mujer del presidente del gobierno está imputada. Cuando la UCO señala directamente al presidente del gobierno español. La UCO, la Guardia Civil, señala. Y ojo que el segundo informe que se está preparando es brutal. Pero hay un tercer informe porque todavía quedan muchísimos teléfonos por abrir. ¿Se acuerdan ustedes que le hablábamos del famoso pendrive? Que Coldo había sustraído a Ábalos y donde había muchísimas cosas que decir, ¿se acuerdan? Ahora Ábalos está pidiéndolo, está pidiendo al juez que no se abra ese pendrive, que no se utilice ese pendrive, que tiene ahí fotos de los niños, y de las niñas también Ábalos y de las fiestecitas también y de los correos electrónicos que mandabas y de las mordidas que mandabas. No, Ábalos, esto es, amigos. Por donde lo miren ustedes es de Aurora Boreal porque es que hasta tal punto está la situación y ojo, y ojo, porque si cuando estamos hablando que Sánchez está, que el fantasma de la imputación recorre días y día también Moncloa, no lo estamos diciendo por decir, estamos hablando de que hay información muy concreta, ojo, que ya la UCO se ha puesto también sobre la pista sobre las huellas de Sánchez en República Dominicana y están siguiendo muy de cerca la huella de Sánchez en República Dominicana y empieza a entenderse porque decía la UCO que Aldama utilizaba la República Dominicana como lavadero de dinero y puede empezar a entenderse porque iba a los falcos constantemente sin ningún control a República Dominicana y qué negocios tenía Begoña en República Dominicana porque todo amigos es el triángulo Caracas-Madrid-República Dominicana y es que lo que tenemos que contarle hoy es brutal hasta tal punto le tenemos que contar cosas que se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias y como siempre les digo me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal pues con nosotros con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar nuestro querido Gabriel Adaujo junto a Gabriel Adaujo también está con nosotros el gran Fernando Martínez de Armao que se reúne Luis Lozada junto a Luis Lozada tenemos a Luis Pardo también estará Dester Zalagoza el mañico de oro nuestro querido Fernando Sancho y también amigos tendremos a Santiago Botero Jaramillo candidato a la presidencia de Colombia que nos va a hablar de lo que está pasando en Colombia y por qué se presenta porque ha levantado la mano y ha dicho tengo que coger el destino de mi país en las manos para sacarlo de la inmundicia que lo ha metido Petro recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver en la TDT de Madrid de Guadalajara también nos pueden ver en la TDT de Galicia Aragón Valencia Murcia y las Canarias Sevilla nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles tablets televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente comprese un 5 TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recuerden que nos pueden ver en los Estados Unidos a través de la plataforma Roku y como ya saben nos pueden seguir a través de las plataformas de las claveras cableras en toda Hispanoamérica por medio de TV Libertad en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube nos pueden seguir y sobre todo un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-7286-73 y hoy amigos hoy es una dedicatoria especial de este programa a un guerrero que ha fallecido a nuestro querido Enrique Vargas desde aquí le mandamos el pésame a sus hijos a nuestro querido Santiago Carmen y Enrique y a su nuera Karen un fuerte abrazo amigo y descansa en el cielo que sepas que siempre te hemos querido mucho y te vamos a echar mucho de menos y vamos a empezar y vamos a empezar amigos porque ¿saben ustedes que el juez peinado va a llamar de nuevo a Sánchez? ha declarado que va a llamar también de nuevo a Begoña Gómez a declarar ¿saben ustedes lo que acaba de decir el auto que dice lo siguiente que tráfico de influencias que hay serios indicios de que Begoña Gómez ha cometido un delito de tráfico de influencias lo dice el auto del juez peinado pero es que amigos Sánchez ya mintió ante el juez peinado dijo dos mentiras bajo juramento y además la UCO ha entregado material muy sensible sobre Pedro Sánchez y es que lo que ustedes no saben es como Bolaños y Moncloa han intentado tapar el informe de la UCO atención de este primer informe de la UCO que todos ustedes han conocido y se lo hemos ido explicando hay 43 folios atención que el Departamento de Seguridad Nacional que dirige Félix Bolaños ha declarado secreto 43 folios que ha declarado secreto del primer informe de la UCO y que dicen esos folios en dichos folios figuran nombres eh Sánchez eh Sánchez nombres eh Pedro y apellidos que implican a altos cargos del Estado en el mayor caso de corrupción de la historia de España lo vuelvo a repetir en esos 43 folios que el Departamento de Ciudad Nacional dirigido por Bolaños ha capado ha capado del informe de la UCO hay nombres y apellidos de altos cargos del Estado que habrían cometido el mayor el mayor robo de la historia de España Sánchez no tengo que decirte qué nombres y apellidos son no tengo que decírtelo porque para eso está Ábalos que te lo digan pero a ustedes tampoco tengo que decirle los nombres y apellidos que son saldrán publicado tarde o temprano saldrán publicado porque aunque han decretado han decretado que esto es secreto de Estado el juez lo va a pedir oiga como que secreto de Estado que hayan cogido una panda de chorizo robando ¿qué secreto de Estado es ese? eso será el secreto para los chorizos pero no para el Estado ¿qué vamos a operar? 75 años a que sepamos el secreto de Estado esto es increíble amigos y es que como hemos dicho antes el juez Pinado sobre el tráfico de influencia de Begoña Gómez dice que es un delito muy grave y hay sólidos indicios que apuntan a la posible comisión de los delitos lo vuelvo a repetir el fantasma el fantasma de la corrupción está atravesando Moncloa día y día también pero el fantasma de la imputación de Sánchez cada día está más claro porque lo que ya todo el mundo sabe y es evidente que la UCO prepara un segundo informe ya lo anunciamos la semana pasada un segundo informe que va a ser terrible vas a coger también Bolaños y tu departamento de seguridad nacional y lo vas a capar lo vas a censurar no te preocupes Bolaños no te preocupes porque es que se está preparando un tercer informe que si si el primero fue demoledor y lo has tenido que capar el segundo va a ser machacador y el tercero ya no digamos y es más ya la UCO está en República sobre República Dominicana recopilando información muy jugosa sobre el número uno y el dos y a lo mejor Ábalos y a lo mejor Bolaños a lo mejor también sobre ti pero bueno fíjame voy a dar voy a poner en duda que hayas cometido algún delito lo voy a poner en duda no creo no creo no creo porque el pobre es un lacayo al servicio del mal pero no creo que esté metido en la trama si le tendrán como sicario como le tienen los como tenía el conde Drácula Aigur sí pero Aigur al final no se aprovechaba de las tropelías de Drácula o sí un poco pero no en ese punto o en ese grado en definitiva amigos esto está que arde los 43 folios que el señor Bolaños ha capado de ese informe de la UCO y que el juez va a pedir el segundo informe que va a ser ya determinante y el tercero ¿podrá el Sátrapa aguantar un minuto más? ya les digo yo que no porque el PNV el PNV que ahora mismo hay una guerra interna sin precedentes guerra interna sin precedentes de jóvenes y los viejos parece que empieza a girar los ojos hacia la moción de censura y recuerden amigos que no les engañe ni el número uno ni el Aigur ni el conde Drácula ni la pichona ni el pichón porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar y ayer yo creo que hay que recordar el lema la manifestación de ayer una vez más la gente salió a la calle la gente reivindicó y si ojo si Sánchez hiciera una manifestación y fuera tanta gente a esa manifestación la tendríamos hasta en la sopa porque se acuerdan ustedes cuando vinieron los cuatro taraos que les dieron el bocadillo de mortadela y la lata de Coca-Cola haya Ferraz a gritarle que eran cuatro y el de la mochila que parecía que ha venido de aquí yo que sé el ejército de Zimbabue y no eran más de 3.000 personas imagínense que Sánchez hace una manifestación que más de 100.000 personas pues seguramente que esto lo vendería una y mil veces miren lo que dice la noticia dice Sánchez a prisión y los otros gritos más coreados en la manifestación de Madrid para exigir elecciones y es que es verdad Sánchez a prisión porque es que todas las cámaras están pendientes de Sánchez ahora mismo el juez peinado y la audiencia nacional están pendientes de Sánchez y ojo cada día se acerca más a la imputación pero vamos a seguir y vamos a seguir hablando de cosas como como estas que dice la noticia un fantasma recorre la Moncloa el temor de Pedro Sánchez a ser imputado tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada buenas noches Luis como está usted que tal muy buenas noches Jesús Ángel encantado bueno hay un fantasma que ya se pasea por Moncloa con las cadenas con las bolas de hierro ya le oyen en todos los lados y hablan de que la imputación de Sánchez cada día está más cerca pues sí a ver lo que hay en Moncloa y sobre todo en Ferraz es un ambiente de enorme tensión porque son conscientes de que la situación para ellos es extraordinariamente difícil así que lo que se está empezando a plantear es la necesidad de un recambio decías antes que en el PNV y también en Junts se empieza a barajar la posibilidad de la moción de censura hay una opción B que no sería una moción de censura porque para ellos el PP y desde luego Vox es la bestia negra pero que sí sería forzar un recambio dentro del Partido Socialista es decir forzar a que el propio Partido Socialista buscara un sustituto alternativo creo que eso también se puede estar manejando y que en Ferraz se empieza a barajar también ese escenario porque ellos son conscientes de que Pedro Sánchez está en una está en una deriva de enfangamiento personal y colectivo del propio Partido Socialista del que va a ser muy difícil levantarse así que empiezan a pensar oye si empieza a salir más información de corrupción esto es insostenible así que eso es lo que se empieza a barajar ¿cuál es la estrategia por parte de Pedro Sánchez? defenderse y agarrarse al sillón en primer lugar porque la mejor manera para él para sus intereses particulares de defenderse es estar en la Moncloa y creo que eso explica también la defensa acérrima que ha hecho de su fiscal general que no es que le tenga especial cariño que a lo mejor también sino que lo ha utilizado como un muro de contención si atacan al fiscal general no me atacan a mí y además le sirve como defensa frente al Tribunal Supremo porque él sabe que el único freno que tiene ahora mismo es el Poder Judicial y por lo tanto todo lo que pueda hacer para erosionar el Poder Judicial para acusarles de lawfare para tratar de desacreditarles por supuesta prevaricación etcétera etcétera lo va a hacer le ha salido muy mal la querella contra el juez peinado porque no solamente se le han echado por unanimidad sino que ha sido un revolcón absolutamente espectacular y yo creo que la estrategia que está siguiendo ahora en defensa del fiscal general frente a un supremo que también ha acusado por unanimidad pues trata tiene como objetivo esa estrategia de desacreditar al Poder Judicial para cuando le toque a él porque él sabe que tarde o temprano también él va a pasar al banquillo ¿Qué opinas que directamente hayan censurado 43 folios del informe de la UCO? Pues hombre a mí me parece lamentable porque supuestamente es por seguridad nacional pero es que claro por seguridad nacional hemos escuchado tantas cosas que no eran seguridad nacional es que este gobierno nos secuestró a todos los ciudadanos en casa bajo el auspicio de un comité de expertos que no existía entonces hombre eso de la seguridad nacional para mí es muy cuestionable porque además para este gobierno la seguridad personal y la nacional están confundidas están tan confundidas que cuando él ha querido querellarse contra un juez por un asunto personal ha utilizado la abogacía del Estado o sea que es que él confunde sus intereses particulares con los intereses de Estado y arrastra a todo su gobierno a hacer exactamente lo mismo así que yo dudo que esté en riesgo la seguridad nacional y por eso tengo la confianza de que obviamente el juez va a pedir esa información se desclasifique obviamente al juez se la van a desclasificar y si el juez considera que no afecta a la seguridad nacional lo hará público y yo tengo esa esperanza porque insisto yo creo que ahora mismo el único freno que tiene Sánchez es a partir de la ciudadanía que yo creo que la manifestación de ayer fue muy importante porque evidenció que la ciudadanía está absolutamente ajena a este gobierno y que lo que quiere es pasar página de esta pesadilla pero además de la ciudadanía yo creo que el único freno para este gobierno es el Poder Judicial el gobierno lo sabe y por eso está en una estrategia de acoso y derribo contra el Poder Judicial Pues don Luis Lozada como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recuerden amigos que no pueden olvidarse de ver todos los domingos a las 22 horas el programa con mayor actualidad y con las mayores novedades informativas de don Luis Lozada con España a vueltas un fuerte abrazo cuídese ahí los espero un fuerte abrazo y buenas noches y vamos a seguir presentando a nuestro invitado de hoy con nosotros está el señor Dalmau buenas noches señor Dalmau muy buenas noches a todos vosotros encantado de estar aquí y quiero felicitar por el titular que ha hecho hoy porque difícilmente se puede superar ojalá se abrieran así los telediarios y quiero decir una cosa me alegro además de que usted sea mi amigo porque en estas cuestiones evidentemente las amistades hacemos mucho y nos apoyamos mutuamente pero difícilmente se puede superar el titular de hoy pues muchísimas gracias don Fernando o sea que lo hace con mucho cariño y sé que lo que somos muy buenos amigos pero le quiero hacer una pregunta ¿qué opina de la manifestación de ayer? era una manifestación que hablaban que hay que acabar con la mafia luego hablaban de la manifestación también de que se acabó tiene que haber elecciones y otra cosa muy importante que lo hemos hablado que hayan censurado el informe de la UCO hablando de basándose en la seguridad nacional que haya 43 folios que hayan sido capados que tiene que ver la corrupción con la seguridad nacional bueno dos cuestiones fundamentales fundamentales yo creo que las que tenemos encima de la mesa primero la manifestación justa, necesaria y fundamental yo creo que hay dos cosas fundamentales que es la defensa de los derechos y libertades fundamentales la defensa y la defensa de la unidad nacional repito la defensa de la unidad nacional y la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles sin individuo no hay nación y no hay nación sin individuo por principio general de la constitución de las naciones modernas segundo es necesario no es imprescindible que la sociedad civil se levante que la sociedad civil se apoye y que la sociedad civil luche a favor de lo que son sus derechos y a favor de lo que es su nación pero el problema es que no solamente nos tenemos que quedar en una manifestación tenemos que hacer una y mil manifestaciones tenemos que apoyar a Ferraz tenemos que apoyar manifestaciones como las de ayer tenemos que apoyar a televisiones como esta tenemos que apoyar absolutamente a todos aquellos vengan de donde vengan estén donde estén que se levanten contra este gobierno y no es por ser gobierno sino porque quiere la destrucción de España porque se apoyan separatistas porque se apoya absolutamente en corruptos y porque quiere acabar absolutamente con el orden establecido y tercero la sin razón para mí del ocultamiento de un informe de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que posiblemente tengan datos que se ciñan y así me han hecho a mí llegar que se ciñan directamente a las más altas estructuras del estado los nombres y los apellidos de cada uno de los miembros de la trama corrupta ya sea de Coldo de Begoña de Barrabés o de Aldama por no hablar del hermano por no hablar de la República Dominicana y por no hablar del resto de las estructuras que pueden salir a raíz de este informe prueba de ello que ninguna de las acciones judiciales que ha querido llevar este gobierno ya sea por la prevaricación ya sea por la abogacía del estado o ya sea por la fiscalía que está en este momento imputada han tenido un buen hacer directamente con nuestros jueces repito ese informe es censura es como se denomina a esto nosotros tenemos el derecho y el deber de conocer la verdad venga de donde venga y el juez el juez lógicamente porque estos han declarado que esto sigue la verdad nacional pero el juez va a decir que no el juez tiene derecho le va a pedir ese informe esto no se puede coger y decir oiga es que esto como atiende atenta a la seguridad nacional que seguramente que esté atentando a la seguridad de Pedro Sánchez la seguridad jurídica de Pedro Sánchez esto cogemos y lo capamos esto no se ha visto nunca habría que entrar a vislumbrar porque la ley de seguridad nacional que en la cual se depende absolutamente todo el país que es una ley antigua que es una ley ya con cierta obsolescencia y además esa ley en la que se apoya precisamente en este gobierno para apoyar su censura directamente a un a un informe que es vital que es absolutamente sustancial para aclarar o para saber la verdad de lo que está pasando y simplemente por el hecho de invocar esta ley de seguridad nacional que evidentemente todos los países en los cuales estamos inmersos todos tienen su ley de seguridad nacional pero que a su vez no sirve para censurar la información al resto de los españoles porque tenemos ese derecho de conocer cuál es la verdad no puede invocar esa ley porque esa ley conviene a terceros no a propios como es el gobierno pues ahí queda claro no se puede invocar la ley de seguridad nacional cuando ese informe lógicamente perjudica a uno a una persona por unos hechos determinados no está perjudicando la seguridad nacional del colectivo por lo tanto otro posible delito que estarían cometiendo estos señores señor Dalmau esto sería un delito de prevaricación si bueno evidentemente estaríamos hablando en nuestro artículo 24 de nuestro código penal en su grado máximo además porque el problema está en que se está utilizando el poder desde la estructura del poder con la estructura de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado este informe esta digámoslo investigación que ha llevado nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado atañe directamente al juez a su señoría que es un juez valiente que es un juez justo que es un juez que está llevando esta investigación como lo ha sido Mercedes Alaya como lo ha sido tantos y tantos jueces que han destapado la pobredumbre de este partido socialista y de esta izquierda que quiere acabar precisamente con la nación española ese es el verdadero problema acallar a nuestros jueces provocar la censura utilizar los medios para enfangar para mentir para triturar la verdad y para triturarnos a todos los españoles y este es un caso que en este momento está sobre la mesa que haría dimitir a cualquier gobierno porque atañe directamente si tan es verdad que hay que invocar la ley de seguridad nacional para censurar parte de ese informe porque ellos creen que atañe directamente a la seguridad nacional en qué caso estaremos metidos para que este gobierno tenga que llegar a esta circunstancia de mentir y de cercenar lo que es un informe de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que repito dependen directamente del juez pues 43 folios censurados censurados para tapar que para tapar que Sánchez porque han censurado Bolaño 43 folios del informe de la UCO amigos a qué niveles de pocilga estamos hablando a qué niveles de corrupción estamos hablando porque todo lo que ustedes saben hasta ahora que lo que demuestra es que esto es una auténtica pocilga de corrupción y que hay algunos que como chancho en poza se revuelca pero esto puede ir muchísimo más allá y todo esto se realizaba mientras sus familiares mientras sus seres queridos morían por la pandemia y los tenían todos encerrados se puede ser más miserable pero vamos a ver cómo van las encuestas su atención la siguiente encuesta dice que Sánchez cae 2,5 puntos arrastrado por la corrupción y Fijó sube hasta los 155 escaños a ver si tenemos la foto de esa de esa encuesta ahí la tenemos el señor Fijó tendría 35,2% Sánchez 29,2 es increíble que todavía hay un 30% de la población que vote a este tiparraco lo bueno sigue dejen dejen la foto lo bueno es que sumar pues baja al 8,5 podemos está ya a niveles de albise o tensión esto es muy importante y Vox se mantiene que Vox se mantenga sobre el 10,6% es muy importante amigos que no baje de ese 10% porque sería digamos la llave que abriría la puerta a la Moncloa pero ojo que hay otra encuesta que a mí me hace dudar de lo que puede pasar si hay elecciones lo estamos diciendo estamos gobernados por una mafia por una organización criminal entre comillas bueno yo se lo pregunto estamos gobernados por una organización criminal seguramente que todos en casa dirán que sí lo tendrán que decir los jueces pero lo cierto es que ya el 23 de julio hablamos del pucherazo de las irregularidades que hubo en esas elecciones en las elecciones europeas se lo hemos demostrado las pruebas por activa y por pasiva quien diga que no hay nada oiga véanse los programas desde que no se cumple la ley a la hora de hacer el escutiño de las actas hasta mil y una cosas pero ojo lo más importante para un buen pucherazo es utilizar las encuestas y cuando todo el mundo se ríe de Cezanos que si es tonto que se vaya a la encuesta de Cezanos que si una borla no, no esto es muy importante de las encuestas de Cezanos porque esta es la base para que cuando luego se haga algo decir si ya lo decía Cezanos y ya en el 19 ya salió ya lo decía Cezanos y en el 2023 decía ya lo decía Cezanos Cezanos solo se confunde en las elecciones autonómicas y europeas o en las elecciones en las elecciones municipales pero las generales nunca miren la encuesta de Cezanos dice el Ciz de Cezanos no tiene límites dispara Sánchez pese a los escándalos que rodean a su gobierno vamos a ver el Ciz de Cezanos ahí lo tenemos claro Cezanos dice que Sánchez sacaría un 34% el PP 31,5% 11,8% y sumar 6,3% entonces el señor Dalmau lo que estamos viendo aquí directamente es que el Ciz de Cezanos se está utilizando de una forma torticera porque hay un plan superior o sea Cezanos no es tan imbécil él sabe perfectamente hacer una encuesta y leer una encuesta pero sí va metiendo esa ponzoña para luego calibrar lo que pueda venir en unas futuras elecciones como pasó el 23 de junio de julio bueno esto es cierto la utilización sistemática de todas las estructuras del poder para de alguna manera arrebatarnos la verdad la verdad es que sumar cae cae de una pierde aproximadamente veintitantos diputados se pierde absolutamente por la caída de sumar cuestión que aquí habíamos tratado habíamos criticado repetidamente a Yolanda Díaz y al partido de sumar porque no era nada más que un invento del señor Sánchez y en este momento cae dando un diputado o dos más al partido socialista que evidentemente entre Podemos y sumar no suman pese a lo que diga el señor Tezanos repito es la utilización sistemática de nuestro dinero el latrocinio directo ya sea vía directa a través de robarnos el dinero como lo ha hecho tantas veces el partido socialista pero que en este momento lo está haciendo a través de las estructuras del poder directamente o sea de la Moncloa o bien a través de sus estructuras paralelas de este tentáculo que es el CIS del señor Tezanos el señor Tezanos miente repito miente nos hurta la verdad mientes Tezanos pero porque evidentemente las encuestas que han salido en este momento apoyan una mayoría absoluta del partido popular con Vox y uno o dos de Albice que podría tener en este momento con independencia de esto miente porque la izquierda en este momento está en retroceso todavía nos queda tiempo pero el problema no está en que el señor CIS el señor bueno el señor Tezanos el señor del CIS nos esté mintiendo el problema es que este señor lo hace repetidamente constantemente falta la verdad utiliza medios que son del Estado en favor de un partido político que es el Partido Socialista y la izquierda y eso se llama corrupción vamos a continuar porque Pedro Sánchez cerca de la imputación dice su guerra obsesiva con Ayuso le puede salir muy muy cara señor Dalmau estamos viendo que la guerra con Ayuso es brutal la única que en la oposición que ha dicho que hay que enfrentarse directamente con Sánchez que no hay que blanquearle es Ayuso cosa que no han hecho los otros presidentes del Partido Popular que como corderitos han ido ahí a hacer el ridículo y a blanquear a Sánchez como si aquí no pasara como si aquí no se estuviera dando un golpe de Estado como si aquí no estuviera una trama corrupta salpicando al presidente del gobierno y como si no pasara nada yo creo que en este momento no es cuestión de partido sino de personas Ayuso en este momento está personificando lo que pensamos absolutamente la mayoría del pueblo español ni agua ni ver la tele con él ni refrendar absolutamente una reunión con él pero a mí me es muy importante lo que está haciendo la señorita Ayuso en este momento porque no representa nada más que la ofensiva directamente a un gobierno que son traidores a España y que son traidores a todos nosotros pero yo quiero dar un dato importante no solo la señorita Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid lo está haciendo nuestros jueces a través de sus autos hablando de que hay separación de poderes a través de nuestra constitución española que no se puede negar por negarle la razón al señor Sánchez no es prevaricar repito esto es textual de nuestros jueces y el hecho de intentar imputar a los jueces una razón de prevaricación sin que exista es retorcer la ley y además es tergiversar directamente la ley que lo dice muy claro cuáles son el artículo 404 de nuestro código penal por prevaricación y la utilización sistemática de la abogacía del estado y de la fiscalía en beneficio propio esto es ya absolutamente de corrupción lo que está haciendo la señorita Ayuso es apoyar nuestros jueces cavar esta trinchera que es necesaria y bien sea con nuestros jueces bien sea con la comunidad de Madrid o bien seamos los españoles en la calle es el cuerpo jurídico y el cuerpo real que tenemos que utilizar para echar a esta gente de la Moncloa pues atención amigos que éramos pocos y parió la abuela y en este caso la abuela es la doña Rogelia directamente diciendo que si Ayuso no va a ver al presidente a ese presidente que apesta a corrupción a ese presidente que dirige un partido el partido más corrupto de la historia de Europa que si no está incumpliendo la constitución a estas horas a estas horas Yoli nos dice que Ayuso está incumpliendo la constitución después de que la hay roto en mil pedazos con la ley de amnistía y teniendo un tribunal constitucional vendido a la trama Vamos a escucharla Las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general cooperación administrativa cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales Es evidente que no lo está haciendo Y a mí también me gustaría que el presidente de gobierno cumpliera con su mandato constitucional Y a mí me gustaría que el presidente de gobierno estuviera siendo presidente de gobierno gracias a un prófugo a un grupo terrorista y a los comunistas bolivarianos como ustedes Y a mí también me gustaría que no se hubiera aprobado una ley de amnistía que rompe la constitución española Y a mí me gustaría tantas cosas pero la primera de todas es que te fueras ya de ahí porque eres un esperpento político y eres una vergüenza para todos los españoles señor Dalmo Bueno yo lo primero que tengo que decirle a la señorita Yolanda y a toda la patulea de la izquierda por qué no le ganan las elecciones a la señorita Ayuso repito por qué no le ganéis las elecciones a la señorita Ayuso repito en Madrid o en alguna que otra comunidad que no se tenía que haber sentado con el señor Sánchez con un presunto delincuente que es Mr. X Mr. 1 el señor 1 el problema de todo esto es la doble vara de medir Ayuso se tiene que sentar con el presidente pero el presidente no censura absolutamente la información en el cual él se ve reflejado desde la Moncloa esa es la auténtica verdad de la patulea de la izquierda Pues vamos a seguir porque claro la patulea de la izquierda es que Sánchez ha salido reventado ante los tribunales reventado directamente dice la noticia los 20 misiles del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Pedro Sánchez por querellarse contra el juez peinado y es que estamos hablando amigos de esos 20 misiles que ha recibido porque es que incluso podría haber cometido un delito a utilizar la abogacidad del Estado y a poner una querella bueno de esa forma señor Dalmau si yo antes lo estaba diciendo es la utilización sistemática absolutamente de todo el poder contra el resto antes hablaba de la utilización de ese auto que 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 ha salido y que ha sido el detonante yo creo que que absolutamente de todos los nervios de la Moncloa de la utilización del abogado del Estado en algo que es vamos directamente prevaricador me atrevería a decir porque es que el auto directamente que hemos leído es que hablaba directamente y decía que es que el abogado del Estado no se tenía ni siquiera que haber utilizado de la utilización sistemática de la Fiscalía de tergiversar absolutamente todo lo que el juez en este momento el juez peinado está llevando a cabo pormenorizadamente y con una y de una forma minuciosa y rigurosa y luego aparte de todo esto está negando absolutamente el hecho de la razón última que es la investigación esto es textual de ese informe y eso no es prevaricar eso es investigar aparte de apoyar como bien decía antes que nuestra constitución lo dictamina la separación de los tres poderes porque lo que está dando el Partido Socialista es un golpe de Estado antes lo hemos dicho el problema no está en que sea un partido prevaricador o sea un partido golpista no es que está dando un golpe de Estado desde dentro desde las estructuras y está absolutamente oponiéndose directamente a los derechos fundamentales de los españoles y se está oponiendo directamente a la vigente ley que nuestros jueces en este momento están esgrimiendo para ir en contra precisamente cualquier dictamen del señor de la Moncloa pues amigo lo que está claro que después de declarar dos querellas de tanto de Begoña como de Sánchez fueran desestimadas quiere decir que Begoña Gómez está a esto de ser procesada está a esto de ser procesada y después del auto del señor del señor Peinado diciendo que hay indicios suficientes para acusarle de un delito de tráfico de influencias ojito que esto empieza a ser serio esto que decían que no va a pasar nada no pasa nada hasta que pasa y en este caso cuando hay un juez que tiene lo que hay que tener y no como algunos políticos que son como como el Percebe que se quedan ahí en la roca a ver lo que pillan oiga ustedes tienen que interactuar pero para interactuar tenemos ahora mismo una solución para todos ustedes para todos aquellos que tienen problemas en las manos de artrosis con nosotros está hoy Adolfo Arvistu buenas noches don Adolfo ¿cómo está usted? Buenas noches José Ángel pues aquí después de cómo está el patio un momento de relax un momento de relax la solución a la artrosis en las manos la solución a la artrosis fíjate que me gustaría comentar de todos los comentarios que nos hacéis los espectadores tres que creo que son bastante o sea que dicen lo que realmente estáis sintiendo las personas que tienen los guantes uno dice después de la sesión tengo más ágil en las manos y menos inflamación en las articulaciones otro dice por cierto la inflamación de mis dedos ha bajado tan significativamente que por primera vez en cuatro años me pude poner un anillo y no me lo tuve que quitar en todo el día los guantes son maravillosos y luego tenemos una nieta que habla de su abuelo José Luis que tiene 104 años le saludamos desde aquí que está con los guantes mira te lo enseño así un poquito con los guantes puestos el hombre y dice la nieta simplemente mi abuelo es feliz con los guantes así que de veras os animo a que si tenéis entonces no vamos a llamar los guantes contra la artrosis sino los guantes de la felicidad de la felicidad porque efectivamente esas personas que es que cuando cuando una persona tiene artrosis y ya además es mayor le queda normalmente se resignan no Jesús se resignan a decir bueno pues tengo dolor tengo artrosis me ha dicho el médico que me tome de vez en cuando alguna pastilla que no me tome muchas porque tampoco son buenas bueno pues no hay solución hay una solución que además tecnológicamente es muy buena porque estamos hablando de que todos los tratamientos que un reumatólogo te dice estos son los buenos para ti que son onda corta alta frecuencia vibración calor masaje todo esto que tendríamos que hacer en muchísimos lugares y gastando mucho dinero lo podemos hacer tan solo en nuestra casa con 20 minutos de sesión 20 minutos por la mañana 20 minutos por la noche es súper agradable una vez que los terminas la sesión te quitas tus guantecitos vas a notar las manos son mucho más aliviadas vas a poder hacer cosas que normalmente no haces así que de veras os animo a que tengamos estos guantes ¿y dónde podemos conseguirlo? pues mira un teléfono digamos que es el teléfono donde nosotros os vamos a atender podéis llamar ahora así sabemos que sois vosotros espectadores de Distrito Televisión porque os vamos a hacer un 30% de descuento y os regalamos un tensiómetro llamad ahora tensiómetro y 30% de descuento al teléfono gratuito 900 730 122 pues ahí tenemos 900 730 122 Adolfo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias José Ángel y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan atención Aldama tiene guardada información muy muy sensible en dos cajas fuertes que apuntan según todas las informaciones a Pedro Sanché y dice que está dispuesta a sacarlas en el momento que Ábalos sea imputado posteriormente metido en prisión atención a esta noticia y sobre todo vamos a hablar del AUCO del segundo informe del AUCO que es demoledor si el primero fue brutal este es exponencialmente demoledor y atención el tercero que preparan que puede ser ya la espada de Damocles definitiva contra Pedro Sánchez todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol